¡Hola, hola! Sean bienvenidos a este nuevo video en este nuevo set. Hoy les traigo algo muy interesante, muy emocionante. Ya saben que me gusta todo lo de Fortnite, todo a Fortnite y Minecraft. Y hoy me llegó un paquete bastante extraño. Pero antes de eso, tenemos que hacer algo. ¿Ya vieron la película de Super Mario? Váyanla a ver, váyanla por favor. Denle dinero a Villamoto, se los agradecería. Gracias, véanla. Ahora sí, a lo que veníamos. Y... ¡Aquí está! Este es una... pues aquí, Nerf de agua. ¡Y versión ajolote! ¡La vi! Pues ya me llegó y la tuve que comprar. Entonces vamos a abrirla en este viejo bombo. ¿Y con qué la voy a abrir? ¿Con las manos? No, con una navaja. Que siempre trae un buen plomero. Sacamos, obviamente, lo que necesitamos, una cuchara. Y abrirla. Ahí está. Una vez ya abierta... Ok, creo que la vi por el otro lado. ¿Ven si estoy? ¿Se ve? Ahí viene, ahí viene. Vean, está muy bien cuidada con estos cartones. Se ve bien, se ve muy limpia. Pensé que iba a estar un poquito más grande. ¿Qué está? Oye, está muy chido. Vean esa... No, está increíble. Vean esto. Este... Aquí, advertencia, no disparar a los ojos. Tenemos la de esta, que se puede mover, eso es algo bueno. Y las patitas, que no se mueven. Está muy chida. La verdad, me gustó. Supongo que la agarras así. No, de la pata se rompe. Sí, de aquí. Esto se jala. Y ya... Y ya... Ok. Pues, vamos a probarla allá afuera. Y... Vamos allá. Ok, este... Como dicen las buenas instrucciones, ya tenemos aquí nuestro balde con agua. Y el poderesísimo ajolote, dice que sumurjamos su cabeza y jalemos de esta parte para llenarla. Entonces, metemos... Y jalamos. Ok, ahora... Miramos el chorro, ¿no? Ok, ok. Eh... No dura... No llega tan lejos, pero... A ver... Creo que con un poco de... ¡Uuuh! Esta... A ver... Lo voy a hacer desde la reja. A ver si puedo llegar a la pared. Ahí les va. Vamos con todo. Sale chorro. En 3, 2, 1... ¡Uy! Yo creo que un poco de más fuerza y sí llega. Está muy buena de potencia. Está chida, bonita. Se la recomiendo. Eh... Y pues... Nada, creo. ¡Chau! Ok, ya estoy ya viéndola, reaccionándola y todo. Nos costó... Bueno, a nosotros la encontramos en 200 pesos, que en dólares son 11. Eh... Estuvo muy buen precio. Y... Esta no es tanto como para jugar, porque... Siento que esta parte de atrás en algún momento se va a romper. No sé por qué. Eh... Es más de colección, así. Pero está bien para un rato. Ahora que es la Semana de la Santa, la pueden utilizar. No desperdicien tanta agua. Y pues... Esto ha sido todo. Bye. Suscríbanse. Denle al botón rojo de ahí abajo. Vean la película de Super Mario Bros. Y... Los veo cuando los vea. ¡Gracias!